Hola a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta selección de Escuela Sabática Estudiando Ando, la cual el día de hoy corresponde al martes 29 de marzo y lleva por título el sábado. Dice de la siguiente forma, precisamente porque acabó Dios sus obras de creación, instituyó el sábado. Por lo tanto, el sábado es la expresión de nuestra fe en que Dios terminó su obra en ese momento y que la consideró buena en gran manera. Guardar el sábado es unirnos a Dios en el reconocimiento del valor y la belleza de su creación. También nosotros podemos descansar de nuestras obras así como Dios descansó de las suyas. Guardar el sábado significa decir sí a la creación, buena en gran manera de Dios, que incluye nuestro cuerpo físico. Contrariamente a algunas creencias antiguas y modernas, no hay nada en las escrituras ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que denigre el cuerpo como malo. Ese es un concepto pagano, no bíblico. Al contrario, los que guardan el sábado están agradecidos por la creación de Dios, que incluye su carne, y por eso pueden disfrutar de la creación y la cuidan. El sábado, que marca el primer fin de la historia de la humanidad, es también una señal de esperanza para la humanidad sufriente y para el mundo que gime. Es interesante que la frase, acabó la obra, reaparezca al final de la construcción del santuario y nuevamente al final de la construcción del Templo de Salomón, esta es reafirmada. Ambos eran lugares donde se enseñaba la lección del Evangelio y, claro, también de la salvación. Después de la caída, el sábado, al final de la semana, señala el milagro de la salvación, que tendría lugar únicamente mediante el milagro de una nueva creación. El sábado es una señal, al final de nuestra semana humana, de que el sufrimiento y las pruebas de este mundo también terminarán. Por eso, Jesús eligió el sábado como el día más apropiado para sanar a los enfermos, contrariamente a las tradiciones a las que los dirigentes aferraban. Mediante las sanaciones sabáticas, Jesús le hizo ver al pueblo y a nosotros el momento en que todo dolor, todo sufrimiento, toda muerte habrá terminado, que es la conclusión definitiva del proceso de la salvación. Por lo tanto, cada sábado nos señala la esperanza de la redención. Meditemos en la siguiente pregunta. Al descansar en el día de reposo, ¿cómo experimentamos el descanso y la salvación que tenemos en Jesús ahora y que, en última instancia, se cumplirá en la creación del cielo nuevo y la tierra nueva? Muy bien, amigos, familia, esperamos de que esta lección pueda ser de gran ayuda para todos nosotros durante nuestras actividades de hoy. Que tengan un muy buen día. Saludos. Saludos. Nos vemos.